Y eso ha estado pasando en los últimos años, ¿verdad? Pero sabemos a lo que nos enfrentamos. Muchas personas pues se liberan estableciendo que viene el trabajo del CNA cuando no se les señala. Pero una vez que nosotros entramos en otros ámbitos con otras personas y con otros partidos políticos, ya no somos la mejor instancia de sociedad civil combatiendo la corrupción. Todo lo contrario. Hay que cancelar, hay que censurar, hay que disminuir el trabajo que nosotros estamos haciendo. Y mire usted, no podemos desconocer que desde el gobierno se construye un mensaje que busca amedrentar, que busca callar las voces que consideran disonantes. Orillando a las personas a no expresarse, a no demandar, a no señalar. En definitiva, a no hacer oposición constructiva. Y resulta que este mensaje tiene un enfoque regional. Es un enfoque que ya lo hemos visto en Nicaragua, en Guatemala, en El Salvador. Así que sabemos a lo que nos atenemos. Somos prudentes, pero también somos concretos en nuestro actual. Muchas gracias.